Música Estamos acá con compañeros, compañeras y compañeras Más que nada por una lucha por la educación pública Como todos ya saben, contra el gobierno actual Que claramente la educación no le importa Y nos quieren mercantilizar la educación pública Esto es una toma de la facultad Que se viene generando en otras facultades Es una decisión política que hemos estudiado Ante eso, los estudiantes, trabajadores, docentes, no docentes Decidimos que nosotros, la gente humilde La gente trabajadora Como no tenemos recursos económicos Como no tenemos grandes contactos, influencias La única herramienta que nos queda para cambiar las cosas Es la organización, la política y la organización Entonces en conjunto con un frente de unidad En lucha, de todas las fuerzas políticas Que tenemos, que esto nos afecta a todos por igual Hemos ido a juntarnos Y tratar de ponerle un freno A Macri, a su ministro de economía Y a todo su gabinete Que realmente piensa que nosotros sobramos Por el momento acompaño No me he quedado estas noches Pero sí sé que los compañeros estudiantes Están muy organizados en comisiones Donde toman decisiones acerca de la organización En cuanto a la logística Los horarios de entrada y salida La seguridad y demás También hay eventos culturales Y bueno, la importancia de visibilizar Y convocar también a todos los graduados De universidades públicas a sumarse al reclamo Porque bueno, no quiere decir que porque nosotros Ya estemos graduados, estemos ajeno Digamos, sino que ejercimos un derecho Y también tenemos que acompañar Por los estudiantes de ahora Y por los que vendrán, digamos La toma estudiantil de la facultad Fue una medida concreta La cual nosotros apoyamos En un estado de asamblea permanente Manteniendo las actividades administrativas mínimas Pero sobre todo estando atento A las necesidades y a las propuestas estudiantiles Pero no fue para nada una sorpresa Es decir, estábamos muy alerta Al contexto general No solo de la universidad Sino también de la sociedad argentina Respecto de las políticas en todo plano No solo en el plano educativo Sino a nivel socioeconómico De política exterior Veníamos muy atentos Y la verdad que esta medida Esta apuesta del cuerpo estudiantil Esta demostración también del poder de los estudiantes Así como hace 100 años En la reforma del 18 También fueron los estudiantes Los que pudieron por ahí romper un poco el molde Lo vamos a acompañar En los 90 tuvimos grandes tomas Y bueno, un gobierno Cuando estamos con gobierno neoliberal Suceden estas cosas, digamos Hoy está muy agudizado todo Así que me parece que no solamente la palabra Como ejercicio Sino el cuerpo O sea, me parece que hoy por hoy Los gurises han tomado la facultad Y realmente se está mancando un montón de cosas Convencido de que esta lucha es entre todos Ya no estamos aguantando más Este ajuste que nos está haciendo el gobierno de Macri Así que los estudiantes Les estudiantes Les docentes Decidimos ayer El 24 de agosto Comenzamos con la toma De la Facultad de Ciencia y la Educación Nuestra facultad tiene cuatro edificios El que vamos a permanecer todo el día Con actividades Es el de calle Buenos Aires Las clases Por una cuestión de que los docentes Están de paro Hay clases que se están dando Hay clases que no se están dando Los docentes que quieren dar las clases Le pedimos por favor que sean públicas Que se den en la calle Y que esto ayude a la visibilización de la toma Los otros edificios van a estar abiertos Solamente las administraciones Para no correr el riesgo de tener conflictos No ser, digamos, los estudiantes Un palo en la rueda Para los trabajadores Sino todo lo contrario Que se sumen a la lucha con nosotros Que puedan fichar Que puedan estar en su horario de trabajo Pero acompañando la toma Simplemente eso Invitarlos Y todos los A la sociedad Que pueda ayudarnos Con alimentos No perecederos Venir Tomar un mate A charlar Queremos contarle a todo el mundo Lo que está pasando Así que también Invitados más que nada A toda la comunidad estudiantil Y a la sociedad civil Me parece muy importante La toma de esta facultad Porque es Además de una forma activa Y combativa De mostrar nuestro descontento Con las actuales políticas educativas Y las Bueno Todas las anteriores Que originaron Este escenario También una posibilidad De cambiar de estrategia Ya que hemos parado Hemos hecho clases públicas Hemos hecho marcha Para los docentes Estudiantiles Y hemos tenido muy poca respuesta Entonces Uno no puede esperar Resultados Distintos Haciendo las mismas cosas Entonces El hecho de tomar Esta facultad Es importante Justamente Ante la falta de respuestas Uno tiene que cambiar De táctica Tiene que buscar Una forma Que tenga más Una forma de protesta Que tenga más impacto Con lo que Tiene que ver Con las autoridades Además La repercusión Internacional Que puede generar La toma De las universidades Nacionales argentinas El día jueves Es la marcha A nivel nacional Vamos a ir a Capital Federal Todos los claustros Que tienen que ver Con la universidad nacional Y invitamos a toda la comunidad Que se pueda acercar A manifestarnos En Buenos Aires Para que se escuchen Nuestros pedidos Que queremos hacerles Del gobierno nacional Adió Ok, ok Adió Adió ¡Gracias!